La que le fló ¿Yo bien o qué? ¿Tienes bien? Sí, pero hay hijas que se hable ahí Sí Esa es la que le voy a hacer con la señora ¿Bien? ¿Ya bien? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Claro, es que esa la idea Ah, bueno No, 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 no... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!